Muy buenas a todos chicos, soy Ziu y les voy a presentar un pequeño vídeo en el que os voy a mostrar un glitch que encontré en Izaden Bueno, realmente es en Izaden y Bios No sé si lo conocéis, pero a mí me resulta bastante curioso Bueno, lo peor que tenemos que tener en cuenta es que aquí tengo un personaje mío, ¿vale? Le podemos desplegar la barra, pertenece al clan que tengo yo creado, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que tener en cuenta es que para realizar este glitch necesitamos hacerlo con la vida running, ¿de acuerdo? Es sí o sí, solo aparece con esa vida Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es irnos a Biolabs, ¿vale? Voy sin equipo, voy un poco a pelo He venido con este personaje porque es el primero que tengo ¿De acuerdo? A ver qué tal está la cosa Vamos a ver Voy sin equipo, pero bueno, no pasa nada No creo que me... ya sería mucha casualidad que me encontrara con el MVP o Hermes Bueno, vamos a ver Vamos a ir para allá Perfecto Tranquilidad Es que ni siquiera me he traído la Creamy o algo, me la debería haber traído A ver, a ver, a ver Vamos rapidito Es que he venido hasta sin equipo, he venido yo muy valiente Vamos, vamos, vamos rápido Acabo de terminar de hacer, chicos, lo que serían las quests de Berus Y me he quitado el equipo, me he echado Agile y Blessing Y me he venido directamente para acá para hacer el vídeo, ¿vale? Entonces voy un poco a pelo Espero no tener problemas Vale, 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 vale No se ve por aquí un sitio de Hermes De acuerdo, bueno Como veis, estamos en esta zona que estáis viendo en este momento aquí De acuerdo, mira Bonita carta que acaban de... De vender... Bueno... Vale Como veis, no hay ningún... Solo estoy yo, ¿de acuerdo? No hay nada más por la pantalla Pues mirad, de repente, lo que va a suceder De acuerdo Están atentos De lo que va a suceder En estos mismos momentos Como veis, no hay absolutamente nada No veis nada Tranquilidad De acuerdo No veis nada Me meto aquí dentro Por poner un pequeño ejemplo Perfecto ¡Ups! ¿Qué ha pasado? Acaba de aparecer Mi... Eh... Digamos Mis... Eh... Star Gladiator De acuerdo Incluso puedo Eh... Intentar ver su... Su equipo Puedo intentar mandarle un chat Privado Desde la barra de esta Le puedo mandar amistad Le puedo Eh... Hacer lo que me dé la gana Como veis, está aquí En este mismo momento Eh... Evidentemente para las mobs Eh... No le van a afectar Pero es que Lo más cañero Es que lo puedo mover Por toda la pantalla A mi antojo Sin problemas Ahí lo tenéis Lo acabo de mover para acá Como estáis viendo Es un glitch bastante curioso No sé si lo conocíais Pero a mí me encanta Lo puedo seguir A ver Ha desaparecido Si lo vamos por aquí arriba Lo vais a ver enseguida Aquí tenéis Lo puedo mover por toda la pantalla A mi... Eh... Como veis Existe Está en la pantalla Se ve directamente Pero es Digamos que es un glitch No sé si es visual O algo Para las mobs no estoy Si haces party con él Evidentemente No coge experiencia Por lo tanto Digamos que es algo Pues solamente Un poco Pues curioso Tampoco le veo Mami Un segundo chicos Permitidme Bueno Bien está bien Como veis Pues Este es el pequeño glitch Que os quería mostrar Es un vídeo Bastante cortito Lo puedo mover Por toda la pantalla Como os estoy diciendo De acuerdo Sin ningún tipo De problema ¿Cómo se resuelve el glitch? Pues muy fácil Lo que tenemos que hacer Es estar anteriormente Logueados Tanto con un Star Gladiator Con un Soul Linker O con un Taikon En Lizard Luego entramos Con otro personaje Y tenemos que Verle en pantalla ¿Vale? Si nosotros nos salimos Y por ejemplo Yo ahora me salgo Y entro El glitch no va a funcionar ¿Vale? Tenemos que coincidir Con él en la ciudad Tenemos que verlo en la ciudad ¿De acuerdo? Entonces una vez Que ha sucedido eso Si nosotros Hacemos la habilidad Running Y nos chocamos Con cualquier esquina Del mapa Vamos a aparecer En Lizard En este nivel No lo he probado Si se aparece también En los Otienes Porque no coincide Las coordenadas De la ciudad Con las coordenadas Que aparecen en esta pantalla Pero bueno Es un glitch Bastante curioso A mí me ha hecho Muchísima gracia Y bueno No sé si lo conocéis Y aquí tenéis el vídeo Como veis Pues es que lo podéis mover Por la pantalla Donde quiere Y aparece en cualquier parte De la pantalla ¿Vale? Como repito Las coordenadas Que aparecen aquí No coinciden Con las coordenadas Que aparecen en el mapa ¿De acuerdo? Por nada chicos Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Es una verdadera chorrada Lo podéis probar Si queréis En otros servicios oficiales A ver si funciona A mí me resultó Bastante curioso Os he explicado Cómo lo podéis realizar Como os digo Si yo ahora me deslogueo Y entro otra vez No va a funcionar El glitch ¿Vale? Tienes que verlo tú Y sin desloguear Venirte a esta pantalla Calcular más o menos La posición Donde lo puedes encontrar Y a partir de ahí Hacer running Contra una pared Y aparecería Nuestro personaje En la pantalla Como veis Con todas las opciones Que pongamos disponibles En este mismo instante Por nada chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego chicos Como siempre digo Ser felices Chao Chau Chau